Y luego de la polémica que generó el spot que intenta comparar a César Acuña con Martín Luterquín, Alianza para el Progreso dejó clara su posición a través de un comunicado. La agrupación, según ellos, no financió ni elaboró dicho video. A través de este comunicado, que lo ven en pantallas en estos momentos firmado por su secretario general, Vladimir Paz de la Barra, respondió al pronunciamiento del decano del Colegio de Periodistas del Perú, Max Obregón, y del presidente también del Tribunal de Honor de dicha institución, Alfredo Viñolo, quienes invocaron al Jurado Nacional de Elecciones velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Elecciones.